Pasan rapidísimo y la previsión para un fin de semana, cambiante las temperaturas suaves en general y avanzaremos incluso en los próximos días que igual tienen planes o se están preparando. El que ha avanzado de toda velocidad es este frente, miren como ya ha pasado el de las lluvias de primerísimas horas, el de, bueno, ahora está descargando algo todavía por zonas del alcorro, pero pasa muy rápido para las casitubias en puntos de Castellano o de Cederuel, pero todavía el contrario, ahí lo que tendremos es esa ráfaga de viento, de corriente que hace que se comprime la labor de extinción y los vientos de corriente que elevan las temperaturas en el Mediterráneo. ¿Cómo se ha despejado? Ya he decidido, qué rápido viene, pasa el frente, mañana por la tarde llega otro. Igual, casi va a llevar el mismo camino y con las mismas consecuencias, lluvias escasas y encima. Las de esta tarde, bueno, esto está desplazado, esto ya ha pasado, nada, desaparecen las precipitaciones, mañana por la tarde es cuando puede volver el frente, ahora no se descarga un poquito más, ya estudiar, madrugada y domingo, primeras horas, Cantábrico, País Vasco, Navarro y Pirineo, ahí sería más que el domingo, por esta entrada de norte, la que nos puede dejar la nieve, nieve de, nieve muy feliz, pero sí, domingo, lunes, podría renovarse un poquito la capa de nieve en el área Pirineo, ya no es como del resto, desaparecen las precipitaciones de la tierra, muy poco, van a toda velocidad, mañana por la tarde, cuando tengamos que sacar los paraguas en Galicia y quizá en el oeste de Asturias, un poquito más y siempre en la segunda mitad del día cuando avancen esas otras nubes por el resto del noroeste, la niebla de primera hora, Cáceres, Valle del Tajo desaparecerá pronto, el sol que dominará el tiempo del resto de España en Canarias con algo de calima y las temperaturas que mañana vuelven a subir. Volvemos a su madre, a amanecer un poco más fresco que el de hoy, tarde de 20 grados o casi rojando los 30 en Andalucía, y la novedad en un litoral mediterráneo, donde hoy estamos superando los 30 y mañana bajan un poco, y sobre todo en Comunidad Valenciana, 30 hoy en Valencia, mañana 23, o en Cataluña, que también notaremos ese descenso en zonas de costa, mañana con temperaturas un poco más bajas que las de hoy, pero pago así, ¿verdad? Y el panorama del domingo, el domingo vuelve a subir, y de ahí es el riesgo al extremo diciendo que les notábamos en todo el Mediterráneo, en el que volvemos a los 30 grados, 30 grados, 30, 30, 30, porque el viento por superar 30, que no metros por la, vuelve el domingo de Poniente, porque el centro estará recorriendo el extremo norte con nubes, porque lluvias por la mañana, País Vasco, Navarra, y las nevadas, sobre todo por la tarde y cara a la noche de los Pirineos, pero despejado. ¿Podemos avanzar algo más? Sí. Y les hemos preparado un pequeño avance del tiempo de la Semana Santa, aunque da mucho, pero quizá la semana que viene estén preparando la maleta. Hay que preparar la maleta pensando en el tiempo que hará. Y cuando preparemos la maleta la semana que viene, el tiempo que tendremos será otra vez de verano, no el lunes, pero sí martes, miércoles, jueves, vuelven a subir las temperaturas y volveremos a superar los 30 grados por la tarde en muchas zonas de España. Nos metemos ya en el viernes de dolor. Y ahí puede cambiar. Pueden bajar las temperaturas. Con la llegada de una borrasca que viene a esos valores incluso podría dejar lluvias, no las descarten. Pero podría ser la excepción. La noticia a día de hoy es que esta borrasca sería como la de hoy, pasaría muy rápido, el domingo empieza a imponerse el anticiclo y mirando en los modelos de la previsión para ya si la Semana Santa lo que vemos es que todavía para eliminar las altas presiones. Eso significa ausencia de lluvias, porque tenemos poquitas en pocas zonas. Esto en principio, que es tan solo un broche, eso es lo que apunta a las previsiones a largo plazo para una semana en Santa que apunta a pocas lluvias, al menos el comienzo. Eso también lo dicen mapas como estos. ¿Cómo estarán las precipitaciones? Por debajo de la media, para la semana clave, la de los ministerios norte que estarían en la media. Esto, tan solo son grandes prochazos. Sabemos que hacer previsiones a largo plazo en estas fechas es complicado porque puede cambiar, pero existen. Esas son las que les queremos contar. Comenzando, si alguien adelanta sus vacaciones a la semana que viene, por una semana casi te verán. Volverán a subir las temperaturas. Y por eso luego que bajen. Las temperaturas serán muy bajas. Suave en temperaturas. Y de momento, y bien separamos que se contiene. Ya le iremos contando. Para eso estamos de sentir. Y a partir de esta noche se puede disfrutar con tu cara que suena. A las 10 empieza la nueva temporada. A las 7, manel fuerte nos contará algo en el programa de suerte. Mañana también lo habla del planeta. Hay cosas. A este primer fin de semana de la semana, veremos horario. Y decimos adiós al invierno para estrenar. También, digo que lo que es el tiempo de la... Gracias por ver el video.